Bueno, día 3. ¿Qué es esto? Bueno, les quiero contar algo, una experiencia. Y una comprensión que les quiero mostrar. Que sería, referido a las ideas. ¿Sí? Ven que la foto está en blanco. O sea, hay partes que están en blanco. Quiero explicar esto para que se mostre un poco más claro. Bien. Quiero mostrarles qué pasa cuando están jugando al póker en distintos escenarios. Y cómo se llega a concretar ideas. ¿Sí? Sí. Bien. En un principio, el reto de 100.000 manos parecía algo imposible. ¿Te acordás de eso? Sí. Que en las viejas épocas, yo me acuerdo que jugaba 50.000 manos por mes. 40.000, 60.000. No era pensado poder jugar 100.000 manos serias. Seguidas. Claro. ¿Sí? Pero tan solo con que posibilidad exista, ya era posible. Solamente que tenía que llevarlo a cabo. Sí. Sí. Bien. Entonces, podríamos decir que las 100.000 manos no existían. Corrías. Corrías. No era posible. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien. Podríamos decir que tampoco es posible jugar 8 mesas zoom. 8 mesas zoom y jugar a esa cantidad parecía algo no pensado. Claro, es no pensado hasta que se piensa. ¿Sí? Hasta que se posibilita como idea. Sí. ¿Hasta ahí vamos? Estoy con un amigo que era... Kevin ya va a aparecer en el video así. Bueno, este video lo quería explicar más, más que nada, porque se comprende un montón de situaciones de póker si comprendemos estas áreas. ¿Sí? Que es todo lo mental, como siempre. Bueno, entonces, esta gráfica es la consecuencia de un montón de ideas que he tenido. ¿Sí? Como por ejemplo que sí se puede jugar muchas mesas. Bien. Que sí se puede jugar cantidad, por ejemplo, 8 mesas zoom. Shorthand que parece que no pensaba. Sí se puede. Sí. Y altos windes. Todo eso se puede. ¿Bien? Ahora, lo que les quiero mostrar es que esto y hacer un millón de dólares, en 40 días, en 40 días, es lo mismo. No va a decir, ¿cómo? ¿Qué se puede? Es lo mismo, es lo mismo. O sea, al principio, ganar a un güey redalto no se podía. Cuando uno aprende a jugar al póker... Bueno, ahora ponemos ejemplos. Pero primero quiero mostrarles esto y avanzamos en firme con los ejemplos. ¿Lo que parece? Sí. Bueno. Te voy a contar algo. Antes de hacer el posible activo, que este es el activo grado, ocurrió otro escenario. Que era este. Este fue en diciembre, jugando a las mesas de 100 y 200, traté de hacer los activos. Sí. Todo este tema de activo, ahora se va a comprender bien cuando explique la otra pondería. Este es el completo. En ese diciembre yo no encontré como si fuese la constancia. O sea, al principio me quedé dormido, a los 2-3 días. Está hablando que descansé horas, pero como que me quedé dormido, entonces ahí se corta el primero. ¿Sí? Todo esto jugando, o sea, 8 mesas suena. ¿Sí? Entonces 20 y pico mil manos en 2-3 días. Bien. Parte 1 del activo. Entonces empiezo de vuelta. ¿Sí? Sí. Otra 20 y pico mil. Y después el último intento del activo. La cosa es que no lo pude lograr entre los... No llegué a las 100 mil manos. ¿Sí? Pero lo que sí importa es toda la enseñanza que queda, que es el oro puro, de que en realidad el potencial estaba en cada intento. En realidad acá tomé la decisión de ser activo. ¿Sí? Por más que se haya cortado y acá la volví a continuar. Pero en realidad lo importante de esto es la primera decisión de que sí es posible. O sea... ¿Sí? La intención de hacerlo. Claro, la decisión. La decisión es la clave. Porque, por ejemplo, te digo, son 83 mil manos. Y estas manos están jugadas en nueve días. ¿Sí? Y esto es jugando en el E5 y el E200. Que se supone que son niveles que juegan bien. Donde comprenden el juego y todo. Y que es verdad. Pero lo que voy a ver es que no valía nada meterlas en el E2 y en el E5 que en el E5 y el E5 y el E200. ¿A qué voy a ver esto? Que una parece posible y otra no parece posible. ¿Puede ser por el nivel del E5 y el E5? Por el nivel del juego. No estoy diciendo que el nivel del juego sea bajo ni alto. Estoy hablando de la posibilidad de que pueda existir esta gráfica. Porque si E5 no existe, la gráfica queda así. No existe posibilidad de hacerlo. No existe posibilidad de poder jugar 8 meses Zoom. No existe posibilidad de poder jugar 85.000 manos en ocho días. Claro. No es posible. ¿Sí? Sí. Vos acordate que nosotros en las viejas épocas en 2012 o por ahí, jugamos 60.000 manos y veníamos. Está perfecto. Claro. Y que yo digo que no está ni mal y bien. Solamente que nosotros pensábamos que hasta esa mano era un buen número. Sí. Y está bien, porque no cambia que eso sea bueno o malo. No. Pero sí que sepas que es posible que puedas jugar muchísimo más. Que no lo decidas es otra cosa. Pero sí que puedas. Sí que podés dentro tuyo expandir ese número. Podríamos decir entonces que estabas levitado antes. Sí. Pero a partir de que decido hacerlo ya, la ilimitación empieza a ver qué tan posible es hacerlo. Sí. Y acá no es posible. O sea, estamos poniendo... Esto es algo físico. Está comprobado. Estos son tres intentos de activo en un mes. A este Winret. A, no sé, creo que 11 Vignas. En Winret del línea verde. 11 Vignas jugando un activo, tres intentos de activo, jugando en niveles de 100 y 200. Así se puede. Pero esta no existe hasta que no lo he pensado, hasta que no lo pienso. ¿Sí? Sí. Entonces, acá estos fueron los tres primeros intentos hasta lograrlo. Pero de todas maneras, fíjate que es un éxito puro. Porque ya el intento puro es la potencialidad. ¿Sí? Bueno. Paso a la... Al... Sería... Este... Ahí está. Bien. Entonces... ¿A qué voy con esto? Acá está el acting logrado. ¿Sí? En horas. 14 horas. Un día, un día, un día, un día. Y 18 horas. ¿Sí? Las manos. 15.000, 18.000, etc. Y la cantidad de ocho mesas son. ¿Sí? Sí. Pero lo que les quiero contar, todo este resumen, es para contarles esto. Acá está el palo verde. ¿Sí? Acá. ¿Correcto? Pero todo comenzó una idea. Entonces, esto ocurre acá. Pareciera que el camino fuese totalmente incierto. ¿Se entiende? Pero todo comienza con una primera decisión. Y la primera decisión ya está tomada. Que es ganar un millón de dólares en 40 días. Y vos decís, ¿cómo vas a hacer? Bueno, pasos certeros. ¿Cuáles son los pasos certeros? Comprender dónde y cómo lo puedo hacer todo. Y abrirme la posibilidad de experimentarlo. ¿Sí? Porque si no me abro la experiencia de experimentarlo, gráfica no puede existir. O sea, esto quedaría en blanco completamente. Porque si no me lo permito experimentarlo, no es imposible. ¿Ven? Parece obvio. Pero no es tan obvio llevar a la práctica. ¿Sí? Entonces, te quiero contar. En el principio de una idea, puede ocurrir que uno malinterprete lo que está sucediendo. Como por ejemplo, decís, acá intentando el activo. ¿Sí? Las primeras 10.000 manos, ¿Sí? Vamos a borrar esto. Las primeras 10.000 manos no me estaba diciendo nada. Me estaba diciendo que así no iban las cosas. ¿Sí? O las 20.000 manos. ¿Ves? 20.000 manos requieren y decís, no, bueno, en realidad quizás tengo que irme a dormir. Ya está, ya está, esto no va. ¿Sí? 30.000 manos. Nada, sin resultados. Claro. ¿Me seguís? Sí. Entonces, yo puedo tomar como si fuese ideas o pensamientos acerca de lo que está sucediendo en el presente. Pero es que el presente me va a llevar a cumplirlo. Lo único que tengo que ser consciente es de eso. Que en el propio presente, o sea, lo único que yo tengo que hacer es jugar las manos necesarias para llegar. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que en el proceso, por ejemplo, uno puede juzgar de que no y cortarlo. Y decir, no, no va más. No, así no, etc. Pero en realidad, o sea, pueden suceder periodos donde uno pueda creer que no va por ahí. Pero en realidad el camino es muy recto. ¿Sí? Y te lo digo porque esto es importantísimo, era de comprender los swings. Mira esto. Imagínate que esta es tu carrera de póker. Toda persona que... Porque tú... Vamos por ejemplo. Un jugador de NL 100 regular tuvo que empezar en el nivel bajo. Y tuvo sus movimientos y todo hasta llegar a ser regular en el 100. Digo en el 100 porque puede ser en el 1000, puede ser el nivel 40.000, cualquiera. Claro. Pero para llegar a el 40.000 tuviste que decidirlo. Y la decisión ocurre en un principio. Para vos llegar a 40.000 tenés que decidirlo. Y vas a llegar... Vas a vivir el camino. Porque hay un camino para llegar y tu decisión va a ser tomada todos los días. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Que en el proceso, cuando lo vivís, por ejemplo, en el 100.000, ¿Qué pasa? Que acá, decís, tú jugando más de 40.000 manos y mis resultados parecen que vienen siendo estos. A una Biblia. Tanto esfuerzo yo por una Biblia o lo que sea. Todos pensamientos y los suelos. ¿Sí? Sí. Pero acá la verdad es una sola que sí se puede. Y acá es lo que te voy a mostrar. Que puede desviarse el EV, el Winred, a como vos esperás. ¿Sí? Vos no esperás esto. ¿Sí? Y tampoco esperás esto. ¿Sí? Vos decís, no, no, cómo, o sea, todas estas manos, break-in, yo, no, yo quiero que sea toda recta, sin, sin oscilaciones ni nada. ¿Se entiende? Pero, es que incluso acá se estaba cumpliendo el Active de 100.000. ¿Sí? Acá también se estaba haciendo. Y esto es la misma gráfica. ¿Sí? Por más que todas las experiencias de estos días, que fueron seis, están compactadas en una sola experiencia que es el Active de 100.000. ¿Sí? O sea, el palo verde en un, en 40 días es lo mismo. ¿Sí? Es un trayecto. Sí. Y en ese trayecto, es lo que te digo es que tan solo al experimentarlo, obviamente que es de corazón. ¿Sí? Porque, pues si es así, quiero jugar. Pero no haces, no, lo que te voy a decir es que hay una decisión profunda que ocurre acá. Y esta decisión es la que te lleva acá. Pero es una decisión, la primera decisión. Y eso te va a llevar al camino. Entonces, cuando uno se quiere dedicar al poco, por ejemplo, quiere pasar, no sé, no le mi 5. Ah, no le mi 50. Ocurre esa primera decisión. Estoy acá en el 5, por ejemplo, y quiero llegar a la mesa de 50. Ok. Vícilo. Estudiar. Jugar. Esperar en esa mano. Estudiar. Todo lo que tiene que ver con eso. Y vas a llegar. Porque es lo que vos querés. Y como hay tantos ejemplos de que si se puede. A mí lo que me dice es que si hay gente joda en el 40.000 es que si se puede. No me dicen que no se puede. Están diciendo que sí, es posible. Si hay personas ahí, es porque es posible. Entonces, de vuelta, tío, acá hay una primera decisión. ¿Sí? Todo empieza acá. Lo que es clave es continuar. Porque si yo hubiese rendido, acá, por ejemplo, hubiese creído que esa era la verdad. Que esas 20.000 o esas 30.000 manos eran la verdad. ¿Sí? O incluso esto. ¿Sí? Que esto era la verdad. Y decir, no, la verdad no me interesa. Cuando en realidad la gráfica siempre va a apuntar al mismo punto, es como la otra que mostré. Sí se puede y es muy claro que se puede. Lo único que tenés que hacer es tu primera decisión y hasta el final respetarla. ¿Sí? De eso se trata en los 40 días. En un principio, la primera decisión, hasta cumplirlo. Mío. Hasta llegar, hasta hacerlo, hasta 40 días. Claro, pero lo que te quiero decir es esto, que cuando fundes este punto, en realidad, el active ya está hecho. Acá, lo único que tenés que hacer es hacerlo. Te dan un ejemplo, yo ya soy regular de la mesa de 40.000. Y van a decir, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? Acá soy regular de la mesa de 40.000. Acá, ya lo decidí. Ahora lo único que pasa es el proceso de hacerlo. Hoy soy regular de la mesa de 40.000. Hoy ya gané el palo. O sea, día 3, si dividimos el palo en 40 días, ya vos 35.000 arriba, en realidad. Si lo ves de esa manera. Claro, decís, no, no es real. Cap, pero te estoy diciendo que la gráfica no tiene movimiento. Que si yo soy regular de 40.000, no soy regular de 40.000 cuando llegué. Ya lo soy ahora. Claro. Y ese es el abismo. Porque eso es lo que te da la comprensión y la claridad. Que lo soy hoy. Hoy soy el que que va a ser el activo. No es que ocurra en 100.000 manos y después hice el activo. No, fue un proceso. La persona, el jugador que está en el 5 y quiere llegar en el 100, hoy está en el 100 y va a ser el proceso hasta llegar. Y así con todo. Desde la secundaria hasta terminarla, hasta una relación, un trabajo. Todo tiene un ciclo, tiene un principio, una primera decisión. y a donde apuntes. ¿Sí? Puede ser que haya momentos donde piensas que no, que no es así o lo que sea, pero quizás esos momentos son para reafirmarte que en verdad tenés que continuar. Claro. Y bueno, o sea, cuando muestro esto, muestro que que es lo mismo hacer 100.000 manos oídas porque esto es muy importante que al principio esto, cuando yo lo me decían lo que sea, me decían que era imposible. O sea, que esto era completamente blanco. Exactamente como van a ocupar en 40 días. Es decir, no se puede. Y yo creo que sí se puede, que es clarísimo. Pero no desde el no poder. ¿Cómo vas a hacer algo desde el no poder? No se puede. Es muy simple. Tanto que crees que se puede como que no se puede. Las dos son posibles. A ver si se entenderá lo que quiero decir. Si vos crees que no podés estás en lo cierto. Tanto que si podés también vas a tener que animarte a vivirlo. Pero está en blanco el cuadro. ¿Sí? Entonces la manera para que se manifieste vos te encargas tu primera decisión y hasta llegar. Entonces el camino es recto completamente. Es totalmente recto. Lo que tenés que seguir es tomando las decisiones que te van acercando a eso. No importa la gráfica. ¿Sí? Ocurre también en el principio del mes. Vamos a ponerlo a un ejemplo muy cotidiano de poker. Lo más estándar que es decir bueno, en el mes voy a jugar 100.000 manos. ¿Sí? y claro todas las personas tienen una gráfica que sea toda que gane a todos los manos y sucede que casi siempre la gráfica termina siendo la misma gráfica. Que puede ser que en 100.000 manos no ganes y en 100.000 ganas muchísimo más y al final la gráfica es una sola recta y eso da claridad y eso da paz y eso te hace creer que esto no es real. No es real esta parte de acá. No existe. En realidad la única gráfica es el principio y el final que es la misma unidad es una unidad. No hay swings no hay separación de pérdida o ganancia es una decisión que concluye. Claro no vale la pena apostar la gráfica en un punto. O sea agarrar esto agarrar esto mentalmente esto no es real. Porque acá vas a estar decidiendo un swing que no existe en realidad. Vos acá decidís swing sufrí las consecuencias de algo que no existe. No tiene sentido pero si a serio querés vivir no pasa nada. Acá tenés otra ilusión que es un swing acá. Y vos lo vivís esto y decís ay sí estoy por aquí en 42.000 manos y yo te digo no mira la gráfica es esta. Acá tenés otra. Y decís no o no pero mirá en realidad no está sucediendo nada de eso. La gráfica es completamente recta. ¿Por qué pensás que nos llevamos a frustrar cuando vemos que en 80.000 manos está brindir y no lo ganamos? ¿Por qué? Porque estás poniendo el ojo en algo que es esto. Cuando si te das cuenta que para yo lograr esto tuve que estar en esta etapa lo tuve que vivir fue clave para o sea la gráfica es una unidad. entonces esta parte y esta parte las viví y gracias a que viví esto logré lo que logré o sea los primeros días yo como estaba jugando activo y sí la verdad que queda no era el escenario claro el mejor escenario que te gustaría ganar no sé 35 horas todos los días y claro pero es que la gráfica es una sola y yo me siento hasta el final hasta las 100.000 manos y la gráfica la oscilación puede moverse pero hay algo que es una certeza que es tu decisión ¿a qué huevo que no estoy? Me preguntaste algo puntual volví a preguntar ¿por qué pensás que nos frustramos cuando estamos en un periodo breguida? Porque estás distraído completamente si tu decisión es esta no hay ningún movimiento energético es un camino recto por ejemplo si vos te centras acá en estos periodos es porque te olvidaste de qué estás haciendo o sea realmente te olvidaste te olvidaste de 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 dónde estás yendo si es que estás yendo a algún lado si es que tu plan es por ejemplo un jugador de NL10 que sienta que no sé no está ganando lo que sea cuando en realidad estás ganando constantemente porque el hecho de que estás jugando en NL10 queriendo llegar en NL50 y estudiando de todo este proceso lo estás llevando en NL50 es la misma gráfica o sea un jugador arranca acá ¿si? y todo este proceso este proceso es perfectamente lo que lo va a llevar a las mesas de ejemplo en NL5 lo va a llevar a las mesas de 100 y este periodo es el aprendizaje y está perfecto ¿si? pero si el jugador dice dejo de jugar al póker dice bueno todo esto no existe ¿si? todo esto no puede existir y ahí quedó eso es un sueño no vivido y queda estancado no es estancado sino que no hace ni más vivir la intensidad yo creo que es bueno en el de 40.000 o sea claro me tiene que montar la intensidad entonces ¿se entiende lo que estás diciendo? o sea la intensidad es sentarse ahí claro la decisión primera está acá y después tenés que vivirlo es lo que te digo primero tomar la decisión y después vivís la consecuencia de tu decisión porque se manifiesta primero la idea y después la manifestás se manifiesta lo físico y vivís por ejemplo quería ser 100.000 manos bueno en esta gráfica que es la verdad o sea que no hubo manera de no vivir esto ni esto y estamos hablando que son horas y horas y horas y horas cuando en realidad era solo una gráfica así así de claro pero vivía desde una interpretación falsa genera dolor porque no es verdadero todo lo que es falso no va a llevar el paso ni en la claridad porque es justamente falso entonces esto se lo digo que en cualquier área para poder jugar esto para poder crecer como jugadores como estudiantes como cualquier área hay una constancia y una perseverancia lo más probable es que siempre tienen que que no se puede pero lo que te dicen que no pueden son que ellos mismos no pueden pero lo que trato de mostrar es que en realidad pueden todos que sigan a hacer lo que pero para poner un ejemplo cuando partiste de NL2 hasta llegar a la BNC tuviste que hacer un montón de cosas un montón de estudios de manos de todo hasta que llegaste y cuando es la gráfica si vos la ves y decís ah llegaste sí o sí claro y viviste un montón de experiencias que te fueron formando de tantas áreas para llegar claro vos decís vos pensás que la mes llegamos en el MES 40.000 es un proceso de aprendizaje de todas las áreas que te van a hacer para estar ahí probablemente que si no estés jugando en el MES 40.000 es por algo un jugador en la Reconel o aquellos jugadores de 100 tiene un proceso de aprendizaje que sean tanto en lo técnico como en lo mental como en todas las áreas que lo formen al jugador pero es una decisión si escribes que van a decir me voy a lograr porque hay cuantos jugadores en la decisión en el MES 50 en el MES 40.000 de jugar a torneos decís pero tú tienes que empezar por una decisión no tuviste no hay una decisión de dedicarse al póker bueno esa es la primera decisión y después viene el que el uy no por acá no por acá en su podio y esos son los presentes que uno puede creerse que son verdad pero el que quiere puede ¿sí? solo hay que reafirmar la decisión o sea el Diego decía el Diego Marabona decía que iba a ganar si o si la copa que era su sueño que era su sueño que iba a hacer 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 y lo hizo y lo hizo y si él no tomaba esa primera decisión no era el Diego el Diego fue porque decidió eso y así como cada tenista cada Messi cada Ronaldo hay una decisión después se lleva a la práctica hay una decisión y esa es la primera decisión y esa es la primera decisión después se repite todos los días y eso te va a llevar a donde vos quieras a donde vos quieras lo que sí vas a tener que vivir o sea parece algo algo eso lo vamos para otro día pero en la definición lo importante es la primera decisión eso es lo que te lleva a donde vos quieras tenés que ser claro con la decisión que vayas a tomar porque esa es la decisión que se te va a repetir todos los días si te olvidás la vas a tener que volver a recordar tantas veces hasta que sea algo interno tuyo propio que digas sí, sí o sí 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 hasta que te quede en todo tiene que ser una coherencia pura que sí o sí no hay una quizás no hay un no no es un sí o sí quiero sí o sí y lo que quieras y vas a ver que se va a durar porque es lo que vos querés así que bueno espero que les haya gustado nos vemos en el día 4